La luchadora de triple A que decidió mostrar su rostro en sus redes sociales. Las plataformas que todos conocemos como Facebook, Instagram o incluso el mismo TikTok nos permiten acercarnos a personas que realmente de ser de otra forma no tendríamos contacto con ellos. Nos permiten acercarnos a nuestras celebridades, incluso a presidentes o políticos y la lucha libre no es la excepción. Para un luchador el día de hoy es tan fácil quemarse en redes sociales con una simple distracción o con un post desafortunado porque los fanáticos ya no se sienten conformes con únicamente seguir las cuentas oficiales de los luchadores, sus páginas oficiales, sino que incluso buscan ir más allá y deciden identificar sus perfiles personales. Es por eso que el luchador se somete entonces constantemente al escrutinio público en cada acto que hace y una simple distracción puede romper toda su carrera. Casos de luchadores que hayan revelado su rostro vía redes sociales pues tenemos dos en concreto Místico del Consejo Mundial y Mística que también forma parte de las filas de la serie estable. Y curioso como parece ser que AAA se estaba quedando atrás hasta en eso y salió ahora el caso de Hades, esta luchadora que saliera del torneo La Llave a la Gloria hace un par de años atrás. Misma luchadora que sostuviera una relación amorosa con el hijo del vikingo pero que ha tenido muy poca participación de ahí en delante dentro de las filas de la empresa. Hades subió hace un par de días la imagen que te estará saliendo en tu pantalla en una primera instancia sin censura alguna, una foto mostrando su rostro. Pasados los minutos decidió borrar la imagen y postearla nuevamente con esta censura muy ligera que nos permite incluso poder apreciar algunos de sus rasgos faciales. La imagen que te apareció en pantalla tenía en la descripción el siguiente mensaje. Pequeña pero a la altura de alcanzar mis sueños. La imagen en sí mismo no ha despertado la suficiente polémica pero comparto la noticia con ustedes porque me parece muy interesante esta tendencia marcada de muchos luchadores de tomarse fotos en un espejo y luego intentar tapar su rostro un poco con un filtrito por ahí que te cubra las señas particulares del rostro o de la cara. Eso lo hacen muchísimos luchadores, tanto importantes como los no tan importantes, jugar con la incógnita. Que a ver, entiendo que los puristas sea algo que les espante mucho pero no es tan malo. Hay mucho aficionado que se da golpe de pecho, mucho aficionado que se espanta por ese tipo de cosas pero al final las redes sociales, si nos permiten acercarnos un poco más al luchador, para eso son. Pensar que la máscara que ahora tenía un valor muy pesado, ahora ya no lo tiene pues no hace que la lucha libre por sí misma ahora sea peor que antes. Es simplemente una cosa que va cambiando con el tiempo. Yo soy de los que piensa que siempre vale la pena irnos caso por caso antes de hacer un juicio y en el caso de Hades no sabemos qué es lo que ha pasado recientemente pero lo que sí podemos apreciar es que en este post pudimos ver un mensaje del buen Hugo Sabinovich que compartía lo siguiente. Mil bendiciones hija mía. Que cada día se unan más y más y se amen más para que su niño sea súper feliz en el nombre de Jesús. Un mensaje que suena esperanzador y que nos hace pensar un poco en lo que bien puede estar pasando en su relación con el hijo del vikingo. Que a ver, ahí sí, entrar en detalles amorosos y demás a mí me parece de mal gusto, me parece un chisme. El punto es que no sabemos por qué la luchadora hace lo que hace y es por eso que yo siento que este caso no es para que alguien salga a decir que está desprestigiando la lucha libre por revelar su cara sin perder la máscara. ¿Qué tal que esta publicación es una llamada de atención para la triple A misma o incluso para su pareja para que volteen a verla? Puede que eso sea, pero mientras vemos cómo se resuelve toda esta problemática, toda esta situación alrededor de Hades, toca decir que es una gran luchadora y que de aquí en futuro puede y tiene formas de salir adelante luchísicamente hablando y también emocional. Damas y caballeros, quiero saber qué es lo que ustedes opinan aquí en la caja de comentarios. Te estaré leyendo atentamente. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas y a que dejes tu like. Te he hablado Johan de tu canal InfoLucha y te deseo un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Gracias.